Vamos a ver esto. La cuestión es que ahora que ya habéis enterado de lo del informativo, os voy a decir la verdad. Ya que estás sentado aquí para que no salgas corriendo. Las noticias que vamos a dar no son noticias. No son noticias, ¿no? No. Claro, por eso son las del show. Las noticias son un show. Nunca mejor dicho. Le voy a poner como muestra un botón. La primera noticia va a ser por sevillana. Por sevillana. Pero sin cantarla. Va a ser la letra de una sevillana. ¿Y lo de la gaza por qué? Hay que ponerse gaza. Porque me gusta a mí. Yo también voy a poner una gaza. Parece seria. Llevaba gaza. Tengo pinta de presentador informativo. Mira, por favor, mira. Bueno, bueno, los hubo también. No, no los hubo nunca, sí. Deberías ser tú el primero. Me gustaría mucho. ¿Podemos arrancar? ¿Estás preparado? Yo sí, yo sí. Una seriedad quiero impoluta, eh. Hombre, más serio que yo ni nadie aquí. Lo que pasa es que en la pinta no se te nota la seriedad. Ya lo sé. Ni la niña ni la Santa María. Cuando tú quieras. Señoras y señores, dan comienzo las noticias del show. Las noticias del show con Miguel Ángel Sevilla y Laura Gallego. Hoy estamos de celebración. Se cumplen 162 años de que, por el sevillanísimo puente de Triana, Gui, pasara la reina Isabel II. Y lo hizo de una manera poco habitual para una soberana. ¿No es así, Sevilla? Efectivamente, Gallego. Por el puente de Triana, Gui, pasa la reina, pasa la reina. Por el puente de Triana, recógete la cola que te arrastra. Por el puente de Triana, Gui, pasa la reina. Pasa la reina, no llevaba corona, recógete la cola que te arrastra. No llevaba corona, Gui, ni tampoco peina. Pero llevaba un mantón de manila. Recógete la cola que te arrastra un mantón de manila, Gui. ¿Qué le arrastraba? ¡Aplausos! 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 ¡Qué trabajo cuesta! ¡Y en francés! ¡Qué trabajo cuesta! ¡Que en francés! ¡Que gui, gui! ¡En francés! ¡Qué trabajo cuesta la seriedad! ¡Hombre! ¡Es que eso tiene que ser súper complicado hacer un telediario! Yo te digo una cosa, tú eres muy creíble. ¡Está en su papel! ¡Tú estás en el papel de tu vida! Es que yo era muy mala y entonces le tenía que ser mucha... mucha credibilidad a todo lo que le contaba a mi madre para que no pareciera a mi me hubiera gustado más escucharla con el acento suyo del pueblo con el aceta pasa la reina pasa la reina por el puente Triana pasa la reina pasa la reina que pasa la reina se entrañas mía pasa la reina que bien que suerte yo lo he hecho bien o no tú lo has hecho divinamente además con una formalidad y una cosa pero para repetir o para repetir curso no 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 para repetir cuando quiera yo ahora tú sabes que lo que yo estoy viendo claro yo es que en ti confiaba plenamente pero en la que no confío es la Susan la probamos en mi le doy el hueco dale dale pero porque te tiene ya te tiene que estar metiendo conmigo vente reina mora mira yo que tengo de dar tiempo poco regla y poco estupenda que vengo yo que te has vestido hoy de presentadora de informativo porque es que no me puedes ver con nada me has visto con la saquetita y ya ella la saquetita mira todavía no me he sentado ya 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 no me puede decir más nada venga pero que lo vaya a hacer Laura que lo vaya a hacer igual que lo hemos hecho nosotros no ahora me refiero a noticias de Sevilla no de Sevilla no ahora de copla de copla de copla venga pero espérate estás guapa estoy bien estás bien y las manos las tenemos que poner así la oreja a la misma altura tiene Susana tiene los cristales empañados y y ah que no tiene cristales yo tengo de esto deporte para hablar de política no no del tiempo yo te veo del tiempo pero con lo negativa que eres siempre va a estar lloviendo no con lo friolera que siempre yo daría siempre sol madre mía 40 grados venga venga ponte ya está ahí estoy bien pina vertín no te vengas tan tranquilo tú que te va a tocar también esto es complicado parece una tontería pero es que ahora te pones nerviosa venga continuamos con las noticias del show las noticias del show con Laura María Gallego y Susana Saborido salta la sorpresa en el mundo de la copla según las últimas informaciones llegadas a nuestra redacción la zarzamora anda llora que llora por los rincones es así Gallego es así Saborido decía la gente que si era de hielo que si de los hombres se estaba burlando hasta que una noche con rabia de celo a la zarzamora pillaron llorando ¿qué tiene la zarzamora que a todas horas llora que llora por los rincones? ella que siempre reía y presumía de que partía los corazones de un querer hizo las pruebas y un cariño conoció que la trae y que la lleva por la calle del dolor los flamencos del colmao la vigilan a deshora porque se han empestillado en saber del querer del saber del querer desgraciado que embrujó a la zarzamora ¿qué te ha parecido? muy buena muy buena me estaba doliendo hasta la barriga de aguantarme Susan yo es que no te podía mirar yo sé que los informativos hay que mirar para el lado cuando está hablando la otra yo te daba así con la cabecita para que tuviera cuando te tocaba no, lo de la zarzamora se me ha olvidado hija, pero bueno tampoco pasa nada no, las he hecho muy bien ¿no? yo estupendamente yo veo que las he hecho bien yo lo que creo que nos podemos rir nosotros un poquito que siempre somos el punto de mira podemos dejar a Irma y a María José que lo intenten ellas vamos ten cuidado aquí Irma y María José van a hacer noticias por reggaetón ay, qué golpe a ver qué tal no, si eso es un pincho que le pongo ahí a la Susan para romperle las medias la hija no, estoy mejor ya donde va para no, si a mí siempre me la está liando por todos lados yo me he traído mis gafas y a lo mejor esto vale vamos allá qué golpe serias, ¿no? las noticias del show con Irma Soriano y María José Suárez y continuamos con las noticias vamos con una noticia de economía vuelve a subir el precio de la gasolina desde que hemos empezado el mes de febrero el precio del combustible no para de subir y ahora nos preguntamos ¿a qué se debe este incremento, Soriano? sí a ella le gusta la gasolina dame más gasolina cómo le encanta la gasolina dame más gasolina a ella le gusta la gasolina dame más gasolina cómo le encanta la gasolina dame más gasolina ella aprende aprende no, ella no aprende ella aprende la que tendría que aprender sería yo discúlpeme ella aprende las turbinas no discrimina no se pierde ni un party de marquesina se acicala hasta para la esquina luce tan bien que hasta la sombra le combina asesina me domina janguea en carro motoras y limosina llama su tanque de adrenalina cuando escucha el reguetón en la bocina sin duda a ella le gusta la gasolina qué barbaridad vale ya ya nos vamos qué bueno lo que más me ha gustado me ha sorprendido aparte de la profesionalidad de las dos pero lo que más me ha gustado es que había momentos que el público no se aguantó y la da por aplaudir os imagináis que los tres diarios fueran con público y que las noticias fueran como estas que nos reiríamos de algo dame más gasolina oye Irma te importa quedarte y con el jefe que lo hagáis los dos yo con Bertín vamos siempre pero te digo él hace lo que quiere siempre he sufrido mucho con los guiones porque hacía lo que quería y yo no podía pero venga vamos a ir a ver qué tal quedáis los dos me voy a poner las que no sé de quién será esta chaqueta que me han prestado mía no es Bertín mía no es porque es normal mía tampoco ah espérate y ahora me voy a poner las gafas porque esto requiere una seriedad que guapo hijo las gafas gafas son graduadas como podéis ver parece un moderno de zootei ¿quiere la del 1-2-3 Bertín? ¿quiere la del 1-2-3? Irma ¿tú quieres esa? sí mejor a ver permátela son como de media distancia igual te quedan mejor mira que me lo han dicho mira que me lo han dicho pero de verdad mira que lo han dicho antes cuidado pero es como un tacón de doble onda y te machaca dale una Bertín a Irma de las blancas mismas ¿y dónde está la blanca? que la guarda Bertín déjame una pero porque toma Irma toma 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 es que las mías a las noticias del show venga las noticias del show con Irma Soriano y Bertín Osborne según un reciente estudio realizado a un grupo de alegres mileuristas el dinero no da la felicidad según se desprende de dicho estudio los que ganan poco hacen lo que quieren y se sienten como reyes tiene más datos mi compañero Osborne gracias Irma las palabras de los participantes en el estudio no dejan lugar a dudas con dinero o sin dinero hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley no tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar ¿rodar y rodar? rodar y rodar después me dijo un arriero que no hay que llegar primero pero es que hay que saber llegar las has hecho más veces has hecho un poquito de hermida también un poquito de hermida y todo se ha cargado de seriedad y de totalmente seriedad de hermida de hermida que no la comente digo que me lo voy a comentar yo comento esto esta noticia hay que comentarla no sé claro ¿qué noticia era? yo me acuerdo pero que era una noticia de alguna incendio unos bomberos me acuerdo de los bomberos y yo diciendo porque eso es lo que tienen que hacer todo el mundo y no y yo me venía arriba pero cuando has dicho rodar y rodar has hecho como hermida con el flequillo y todo así un poco y te digo una cosa hubiera sido un éxito absoluto oye nunca es tarde nunca es tarde estoy viendo esta pareja tan maravillosa y estoy pensando en el contrapunto porque nos dais la última ¿los dos? ¿nosotros? reggaetón reggaetón ¿quién? ¿se veía yo o se veía tú? yo dame las gafas las gafas yo me he quedado las gafas ahora te cambian hay gafas venga aquí está la gafas que tropezón que gracioso sabéis todos los dos que serio que cosa más profesional hombre porque si no no nos contratas ahora hombre uno tiene que mira, mira, mira que carajo pero este ya está metido en el papel y todavía no ha empezado a hacer ni hablar ¿qué quiere que haga? ¿me salgo qué? si hablo yo primero ¿no? venga ahora vamos a tirar por reggaetón 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 termina con las noticias del show por favor venga terminamos con las noticias del show las noticias del show con Miguel Ángel Sevilla y Susana María Saborito terminamos este informativo con buenas noticias biólogos del otro lado del charco acaban de descubrir una nueva especie animal la gata araña se trata de un vertebrado de sangre caliente que suele salir por las noches ¿qué nos pueden contar? ¿saborito? yo soy tu gatita tu gatita así que explota como dinamita soy tu gata y araña arañame el corazón papi no te dejes llevar por la distancia mucho cuidado con la desilusión porque yo quiero sentirte pegado pegado como este reggaetón abrázame acaríciame hasta más no poder quiero que seas tú el nene que roce en mi piel que me digas te amo cada noche y al amanecer oye papi papi ya no aguanto más espérame que ya casi llego no sabes cuánto quiero yo quedarme en tu fuego no aguanto más y yo tampoco Susana yo no voy a ir todo el diario Joaquín no me vaya la letra otra vez vaya la letra que mala vergüenza oh